¿Qué es Bailar? Para mí, bailar es expresarme, literalmente. Bailar es como imitar, entonces lo que yo hago es danzar, porque danzar es una cosa totalmente diferente. Entonces, expreso mis movimientos, siento que cuando lo hago estoy libre y puedo seguir haciéndolo muchos años más. ¿Qué es Bailar? Pertenezco al grupo de danza folclórica y soy el instructor de danza urbana. Soy bailarina hace dos años y medio. Es una responsabilidad diferente porque tienes que dar ejemplo y al mismo tiempo cumplir con todas tus labores como estudiante y profesor. ¿Qué es Bailar? No solo hago danza urbana, sino que hago jazz, ritmo latino, folclor, pero digamos, acá en la universidad no habían incluido esta técnica, igual es muy fuerte, entonces decidí como ver qué pasaba. Gracias a la danza he podido estar en comerciales de televisión, en cine, en televisión, y he podido viajar representando a Bogotá y a Colombia. Bueno, los quiero invitar a todos a clase de danza urbana, no tienen que saber bailar, si dicen que son amotros. Acá no se necesita nada, sino solo el interés por hacerlo. Entonces, los espero acá.